Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir, que la roja juega y canta La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la, la la, que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roja baila Tu bandera es mi bandera, es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos Soñaremos por ti, lucharemos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir, que la roja juega y canta La la la, la la la, la la, la 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 la, que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roca baila España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roca baila España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la roca baila Soñaremos con ti, lucharemos hasta el fin y te haremos sentir que la roca pueda encantar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la, la 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 Que la roca, me encanta